Es extraño despertar y darme cuenta que aún estás aquí invadiendo mis ojos pero que más puedo hacer cuando sale el sol me encuentro nuevamente justo frente a ti y te vas escurriendo como el agua entre mis manos Hoy tengo necesidad de robarte el tiempo y de cubrir la línea que divide al resto ¿Cuántas horas de camino me queda en tu juego? No puedo pedirte más de lo que tú me das ¿Qué tienes para mí? No lo digas ¿Qué tengo para ti? No sé Hoy los sueños pesan y tú estás ubicada en otro lugar Es extraño y en un cuento yo aparezco como el que está allí a la espera de que llegue el primer tren que trae tu magia Cuando el mundo se devuelta voy a darte el sol, robaré tus besos Fácil y liviano atravesando el universo Tengo un balcón donde a veces me siento a pensar Y a respirar y a respirar y a respirar y a respirar los momentos que aún no se han ido ¿Cuántas horas de camino me queda en tu juego? No puedo pedirte más de lo que tú me das ¿Qué tienes para mí? No lo digas ¿Qué tengo para ti? No sé Hoy los sueños pesan y tú estás ubicada en otro lugar No sé Tengo un balcón donde a veces me siento a pensar Y a respirar los momentos que aún no se han ido ¿Cuántas horas de camino me queda en tu juego? No puedo pedirte más de lo que tú me das ¿Qué tienes para mí? No lo digas ¿Qué tengo para ti? No lo digas ¿Qué tengo para ti? No sé Hoy los sueños pesan y tú estás ubicada en otro lugar No lo digas No lo digas No lo digas ¡Gracias!